¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañanera el presidente convocó a todos sus seguidores, a todos los que simpatizan, a todos los que están apoyando la Cuarta Transformación para que este primero de diciembre a las 11 de la mañana vengan al Zócalo Capitalino, vengan aquí a presenciar el primer informe anual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que llama mucho la atención es que también ese mismo día Marco Cortés, sí, el presidente del PAN, ese Marco Guaidó Cortés, manda un mensaje a tener una marcha para exigir justicia, para exigir economía, para exigir, hay varias cosas que nunca lo hizo el PAN, pero en fin. Bueno, el tema es de que el presidente Andrés Manuel López Obrador va, solicita el apoyo de toda su gente, de toda la gente que simpatiza para este primero de diciembre a las 11 de la mañana, lo cual también les informo que vamos a tener una cobertura especial en Sin Censura para que estén muy atentos. También presentó en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador este programa paisano, donde van a ayudar a todos nuestros mexicanos, a todos los con nacionales que vienen de Estados Unidos a México en las fiestas decembrinas. Este programa paisano tiene proyectado que van a venir más de 3.800.000 mexicanos de Estados Unidos a México a visitar a sus familias en las fiestas decembrinas. Hay una aplicación que la van a dejar en la descripción de este video para que puedan bajar la aplicación y estén muy atentos porque esta aplicación ayuda a hacer denuncias, ayuda a hacer solicitudes y etc. También el presidente Andrés Manuel López Obrador se vuelve, sí, se vuelve a burlar de la estela de mantecada, de la suavicrema, mejor dicho, de la suavicrema de la corrupción de Felipe Calderón y fue cuestionado sobre el tema, la pregunta obligada yo creo de este día, sobre el tema de este Trump que llama a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no va a entrar a detalles, que va a esperar a la disposición o va a esperar la respuesta de Marcelo Ebrard, que más adelante ya sea hoy o mañana va a dar a conocer la postura y las pláticas que tiene el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos. Hay que estar muy al pendiente, este tema no es nada fácil, es un tema delicado, pero vamos a esperar qué es lo que resuelven, en este caso la Cancillería. Va a estar muy interesante el programa, estén muy atentos porque la verdad vamos a tener entrevistas, enlaces, exclusivas, investigaciones y mucho más. Les mando un fuerte abrazo, soy su amigo Rafael Herrera y como siempre, les pido que nos ayuden con su like, que compartan, que le den clic en la campanita y que se sigan suscribiendo. Muchísimas gracias, nos vemos al rato. Cuídense mucho. Bye, bye.